Era arrestado con una orden de allanamiento por su presunta vinculación a la operación frontera por el tráfico de haitianos. El nombrado Bobolé ya lleva 11 días detenido a la espera del conocimiento de la coerción en el Palacio de Justicia de Montecristi. Rosairi Mercado, nuestra mujer noticia nos amplía. Aún se encuentra detenido Expedito Rodríguez alias Bobolé, quien se entregó ante las autoridades el 11 de mayo luego de estar atrincherado durante varias horas en su residencia ubicada en la provincia de Ajabón. El mismo en ese momento estaba a la espera de una orden de arresto, más sin embargo luego de recibirla decidió entregarse, ya que se le acusa de estar involucrado en la operación frontera junto a otros 16 imputados que se encuentran guardando prisión en la fortaleza San Fernando. En tanto que las autoridades aún no se han pronunciado sobre el caso de Expedito Rodríguez mismo que permanece detenido en el destacamento policial de Montecristi a la espera de la medida de coerción. Se recuerda que tras ser arrestado, este señaló que no se irá solo, ya que dirá todos los que están envueltos en el tráfico de haitiano que se produce en diversas localidades de las provincias Montecristi y Dacabón. Hombre de gente grande, porque aquí hay gente que tiene en esta frontera tres años recogiendo cuartos, mamando y ponen civiles ahí mismo en el mismo puente de la Bona Correa, que tienen 550, 50 para el civil y 500 para el jefe. Desde Montecristi para Telenoticias, Rosa Iris Mercado.